Estás arrestado Por tu mala actitud Y tendrán que Cumplir su condena ¿Quién se ríe? Quiero dormir Se quedó dormido Debo darme prisa Adoro el dinero Esto fue pan comido ¡Le falta un detalle! ¡Lo logré! ¡Yupi! ¡El premio! ¡Guau! ¡Bicicleta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Me gusta el pastel! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Ups! ¡Han escapado! ¡El primero se escapó! ¡El segundo se escapó! ¡El cuarto saltó sobre él ¡Todos se han escapado! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Encontré el primero! ¡Guau! ¡Tanto dinero! ¡Te tengo! ¡Qué bien! ¡Me oirás de mí! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Ladrón, te tengo! ¡Me rindo! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Conduciré! ¡Te atraparé! ¡No me atraparás! ¡Ahora no, Teddy Bear! ¡Te tengo! ¡Ok! ¡Hola! ¡No es bueno! ¡No soy yo! ¡Adiós! ¡No! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Todos arrestados! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi turno de jugar! ¡Tengo una idea! ¡Nuevo iPad listo! ¿Qué? ¿Arena? ¡Ey! ¡Devuélvelo! ¡Ugh! ¡Ok! ¡El cepillo está listo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mi cepillo! ¿Buscas esto? ¡Oh no! ¡Aquí está Mansi! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Hola, hola, hola ¡Hola! ¡Au! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Mi pizza! ¡Noooo! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Ey! ¡Es mi pizza! ¡No! ¡Mía! ¡Dámela! ¡Es mía! ¡Mi pizza! ¡Espera la sorpresa! ¡Ah! ¡Hehe! ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Achú! ¡Bichos! ¡Oh! ¡Esto me sube! ¡A desinfectar! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Era una broma? ¡No son bichos reales! ¡Oh! Debería perder peso. ¡Oh! ¡Ouch! ¡Oh! ¡Au! ¡Ey! ¡Pelota! ¿Dónde estás? ¡Iu! ¡No es una pelota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡No es una pelota! ¡Aquí tiene! ¡Ah! ¡Venganza! ¡Tengo una fiesta de té! ¡Meu! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Gatito, ¿Dónde estás? ¡Meu! ¡Meu! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está mi pastel? ¡Miau! ¡Aquí está el pastel! ¡Eres tú! ¡Gracias! ¡Hora de comer! ¡No! ¡Es harina! ¡No es bueno! ¿Qué quieres? ¡Comencemos de nuevo! ¡Seamos amigos! ¡La amistad es divertida! ¡Hola! ¡No se puede entrar así! ¡Lo siento! ¡Ahora está bien! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡No! ¡Esas son nuestras cosas! ¡Es malo tomar las cosas de otros! ¡Ayuda! ¡Lo siento! ¡Gracias! 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 ¡Pam! ¡Gracias! ¡Qué tews en noches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me dijiste eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡Estudio serás pobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién hizo esto? No puedes tirar basura. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Un momento! ¡Tadá! ¡Está limpio! ¡Ey! ¡Hey! ¡No nos tires! ¡Oh no! ¡Alto! ¡Alto! ¿Quieres estar sola? ¿Amigos? ¡Ew! ¡Vete! ¡Oh no! ¡Perdónenme! ¡Te perdonamos! ¡Niños sean amables! ¡Sí! ¡Sí!